Había momentos que digo, te descuidas como mujer en el deporte, porque siempre es tiempo para tus hijos, para cuidar a los demás y tú no tienes tiempo para ti. El sentimiento de culpabilidad, cómo voy a hacer yo deporte y dejo a mi bebé aquí que tengo que darle pecho y no, no, no. Entonces ahí entendí mucho por qué las mujeres abandonaban el deporte. Siempre priorizamos todas las cosas que tenemos que hacer antes que nosotras. Entonces ahí, como empresaria, quise apostar por crear triatlón y mujer, porque el triatlón era mi pasión y podía enseñar a las mujeres, más que enseñarles el deporte, que era lo que yo quería, el triatlón, era enseñarles qué es lo que tú quieres, qué es lo que te aporta a ti felicidad y qué herramientas podemos utilizar para que tú tengas ese tiempo para ti, ese espacio para ti y más que crear una felicidad y una autoestima es crearte una salud sana. Y la salud viene desde la salud mental. ¿Nos hemos creído esto de la igualdad y es mentira? Yo creo que igualdad de género no hay. Y yo, por lo menos personalmente, tampoco la quiero. Lo que quiero es igualdad de oportunidades. Queremos igualdad en el acceso a las instalaciones, poder elegir el horario, elegir entre comillas, ¿no? O sea, si tenemos diferentes equipos en el club, pues vamos a ir turnándonos, ¿no? No sé si temporada a temporada o media temporada y media temporada. Eso es igualdad de oportunidades. Y creo que todavía estamos lejos de eso en el ámbito del deporte, sobre todo, pero también en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Siempre digo que el hombre y la mujer somos diferentes. Ni mejores ni peores. Somos distintos. Tenemos unas necesidades diferentes. Entonces la gente tiene que entender que el triatlón para la mujer, o cualquier deporte que sea relacionado a la mujer, es porque somos distintos. Y las necesidades que buscamos cada uno son diferentes. Entonces hay que entender eso. Pues las chicas y algunas que son competitivas, sí, les gusta competir y van con el reloj. Sí, pero no todas. ¿El chico le gusta competir, ir con reloj y hacer la carrera bien? Pues hay de todo también. Pero ellas tienen cosas en comunes que los chicos no van a tener nunca. Pues desde un cambio hormonal, como puede ser la regla, el haber dado a luz mil cosas que tiene la mujer, que el hombre si no la vive no lo va a entender. Te puede comprender, te puede ayudar, te puede... pero es distinto. Entonces, son dos lenguajes diferentes bajo mi punto de vista. María, tú has comprobado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí que creo también plenamente en la equidad, no en la igualdad. Yo creo que es la base de la diversidad y de la riqueza. Y eso que se haya creado, por ejemplo, una escuela específica para mujeres no es excluyente, porque ¿cuántas hay de hombres, no? Quiero decir, es algo que igual nos permite un espacio donde si no, no nos hubiéramos desarrollado. Creo que a la mujer le falta ese empuje de autoconfianza, ¿no? De decir, ojo, pues necesito ir con una amiga, porque no sé si me veo capacitada para hacer tria para la mujer, porque yo no corro, o yo no nado. Pero yo te enseño. No, no, pero yo no sé. Pero yo te enseño. Y es esa autoconfianza de empujar. Entonces, entre iguales, se empujan y se ayudan. Pero si no generáramos eso, pues no habría tantas mujeres en la actividad física. Y más que la igualdad, o yo también creo en la equidad, se trata de generar actividad física a más personas.